Y estos son los pachangueros de Martín Santos, de Riolanda, Oaxaca, baila caballero Con los pachangueros de Martín Santos ven a bailar, el ritmo sabroso de Costa Chica te va a gustar Con los pachangueros y mi morena voy a gozar, hasta que nos lleguen las 5 o 6 de la madrugada Es un ritmo alegre, muy guapa, que sí sensacional, con esa morena que bien se mueve, no hay nada igual Es un ritmo alegre, muy guapa, que sí sensacional, con esa morena que bien se mueve, no hay nada igual Al ritmo del bajo de la guitarra y del acordeón, canta Martín Santos para alegrarles el corazón Al ritmo del bajo de la guitarra y del acordeón, canta Martín Santos para alegrarles el corazón Con esa morena que bien se mueve, no hay nada igual, hasta que nos lleguen las 5 o 6 de la madrugada Con esa morena que bien se mueve, no hay nada igual, hasta que nos lleguen las 5 o 6 de la madrugada Y esto va para mi gran amigo, Lorenzo, Río, Clara, Nicaragua, Nicaragua ¡Gracias! ¡Gracias! Al ritmo del bajo de la guitarra y del acordeón, canta Martín Santos para alegrarles el corazón Al ritmo del bajo de la guitarra y del acordeón, canta Martín Santos para alegrarles el corazón Con esa morena que bien se mueve, no hay nada igual, hasta que nos lleguen las 5 o 6 de la madrugada Con esa morena que bien se mueve, no hay nada igual, hasta que nos lleguen las 5 o 6 de la madrugada Y esto va para el señor Genaro Santos y la señora Ana Prudente, que ya desde Coyame, Oaxaca Estás con DJ Gessner, el master del mix Y esto va para el señor Genaro Santos para alegrarles el corazón ¡Gracias! Música Música